El acceso universal a la energía eléctrica en Nicaragua, así como la estabilidad y confiabilidad del servicio que reciben las familias nicaragüenses, ha sido posible gracias al firme compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Por medio de las políticas energéticas impulsadas por el Ministerio de Energía y Minas, se ha logrado alcanzar un 99.13% de cobertura eléctrica. Aunado a ello, la energía que consumen las familias es generada en un 70% con fuentes renovables, lo que también ha significado la descarbonización del sector eléctrico. Se ha fortalecido y ampliado la transmisión y distribución de la energía, logrando una infraestructura robusta y flexible para el desarrollo de las operaciones del sector energético, cumpliendo con los parámetros de confiabilidad, continuidad y calidad requeridos. Todos estos logros, y en el marco de la política de transición energética que el MEN está promoviendo, pretenden la independencia energética en todos los sectores de desarrollo económico y social. Estamos iniciando por el sector transporte. Para el traslado de pasajeros, bienes y mercancías, se hace gran uso de diferentes combustibles como las gasolinas y el diésel, que tiene un fuerte impacto en la economía nacional y familiar, ya que somos un país importador de hidrocarburos. En este sentido, la implementación de la movilidad eléctrica da oportunidad para continuar descarbonizando la economía y se convierte en una estrategia de seguridad energética nacional frente a las continuas variaciones del precio de los hidrocarburos en el mercado internacional. El parque vehicular en Nicaragua en los últimos años se ha duplicado. De acuerdo a las cifras oficiales, hemos pasado de 679.259 vehículos de combustión en 2017 a 1.001.327 en 2019. Para acelerar la reconversión tecnológica del sector transporte hacia la introducción y adopción de vehículos limpios y eficientes, se aprobó la Ley 1.111, Ley de Reformas y Ediciones a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética. Se establecen incentivos fiscales para la adquisición de vehículos 100% eléctricos, centros de carga y repuestos. Todo lo anterior para crear las condiciones necesarias para el despliegue de la movilidad eléctrica en el país. La empresa nacional de transmisión eléctrica Enatrail en el año 2021 se convirtió en la primera institución pública en introducir vehículos eléctricos a su flota vehicular, como parte de los proyectos demostrativos que el gobierno de Nicaragua está desarrollando para promover la tecnología. En los próximos meses, el Ministerio de Energía y Minas recibirá las dos primeras camionetas 100% eléctricas que serán utilizadas para supervisión en proyectos. De igual manera, se instalarán los primeros centros de recarga. El MEN se encuentra en gestión de fondos para desarrollar los primeros pilotos, con la introducción de buses y vehículos eléctricos en las ciudades de León y Granada, así como en las islas de Ometepe y Korn Ainsland. En todos estos destinos se incluyen tecnologías para el transporte urbano colectivo, selectivo y turismo. Estos proyectos pilotos consideran la construcción de los primeros corredores eléctricos para la recarga rápida de estos vehículos, aprovechando la infraestructura eléctrica existente, transfiriendo los beneficios de eficiencia, confiabilidad y seguridad que goza el Sistema Nacional de Transmisión. Las subestaciones que servirán para alojar los centros de carga se han seleccionado con base a la infraestructura vial troncal nacional y regional, con el objetivo de facilitar el acceso en cualquier parte del país y de esta forma garantizar la conectividad de todo el territorio nacional en el traslado de pasajeros y carga. El compromiso de nuestro gobierno con la independencia energética, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible no se detiene. Seguimos cambiando Nicaragua.